Bueno, ¿viene Maví o no? ¿Llegó o no? ¿Llegó? Ok, ok. ¿Te quedó algo chiquito? Una cosa como para... No, vos sabés que hay un dólar... Sí, muy chiquitito. Hay un dólar libre, 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 como platita, 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 que es un dólar que se comercia entre privados sin intermediarios, que es el dólar Cenebi. Este dólar está tocando los 200 pesos por dólar. 200 pesos por dólar. ¿Y cómo es? ¿Qué es el blue? Son transacciones entre privados que nos ponemos de acuerdo con el precio, pero como es entre privados, no se publica el precio en pizarro, o sea, que te lo enterás solamente hablando con los operadores. ¿Pero eso pasa con los cueveros? No, no, bueno, esto es legal. Esto es entre bonos entre empresas que se comercializan bonos y que sale una cotización de dólar implícito. Está pisando los 200 pesitos. Entonces, ¿esto qué es? Y básicamente gente que quiere escaparse del peso y que quiere rajar con la guita, al menos hasta ver qué pasa el 14. ¿Y esto cómo lo puede parar el Banco Central? ¿De alguna manera o no? Este no lo puede parar el Banco Central. Lo para no publicando... haciendo que nadie pueda publicar los precios, ¿no? O sea, como vos no sabés el precio, queda ahí en la nebulosa y nos basamos en el contado con liquidación y en el MEP, que son los dólares financieros que conocemos. Pero está complicado el tema con el dólar, ¿eh? Va a ser otro de los grandes temas, aparte de planes sociales, que vamos a hablar de acá hasta el 14 de noviembre. El tema del dólar va a ser también otro tema que va a implicar incluso que el Banco Central tenga que vender el oro que tiene. Mirá lo que te digo, ¿eh? Alta mierda. Así estamos, País. Así estamos, Babi. Eh... Bueno, bueno... Podría ser peor, ¿no? No, peor no puede ser, ¿verdad? No hay límite para ser peor. Bueno, ayer estuvo comiendo la reta con Clinton, dice que casi hubo un problema, ¿sabías? Se pudrió todo. ¿Por qué? Pues Clinton antes de sentarse, ¿le van a chupar algo? Dice, no. Todos dijeron... No entendía nada, ¿no? No, no, no entendí, no entendí. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde quiero ir? No entendí. Chupó, no entiendo. Clinton le dijo a la reta, ¿querés chupar algo? No, 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 gracias, País. Ah, ahora entiendo. Está bien, deje. No, no, dice... Es que me parece un chiste medio viejor, viejardo. No, viejo es encontrarse con Clinton. Es chupo de eso. Un chico que escucha... Yo te lo puedo aceptar. Es como que yo me encuentre con Ilia. Fui a ver cómo se maneja esto, hablé con Ilia. ¿Qué tiene que ver? Pero es un expresidente norteamericano. Está bien, pero... Tiene un peso específico. Sí, yo la verdad que... Este... Yo creo que no aporta nada. Yo también. No, claro. Lo dije ayer en la tele. No, yo creo que a esta altura no. A esta altura no. Me parece que es anticiparse... El año que viene, si querés, da una vuelta por la madre patria. Cuando arranque la carrera presidencial... Pero está bien. Hoy hablé con quien es su encargado, digamos, de relaciones internacionales de la reta. Y me decía, no, lo que pasa es que estamos vendiendo Buenos Aires para que la gente venga de veraneo. Bueno, está bien, puede ser. Bueno, quédate lo que quieras. Ponele. Che, que venga de veraneo, ¿dónde? A la Argentina. Pero estamos todos locos. Y pero lo que pasa es que para el extranjero, para los norteamericanos, es regalado. Pero no, venir acá es más barato. Para el europeo es regalado. ¿Vos sabés una cosa? El fin de semana fui a Paraná. Gasté más que si hubiese ido a Miami. Y sí, claro. Y sí. ¿Sabés? Entre la autopista, es al túnel, Sara, te brazo largo. Entre NAFTA. Entre peaje, NAFTA. Peaje. Claro. Hotel. Y todo, la verdad que es carísimo. Pero era guita, 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 ¿viste? Es terrible. Y era un viaje de tres días de mierda. Pero igualmente yo creo que este verano, Argentina, en cuanto a turismo interno, va a explotar. Explota. Ya hoy tenés problemas para... Como la gente no puede ir, ni a Europa ni a Estados Unidos, va a explotar. No sé el problema de la inseguridad. La gente está muy asustada. Hoy se han agarrado en 55 tiros, tiraron en un tiroteo con la policía, con la ametralladora, los tipos todos. Ahí en Noa, ¿viste? Atrás de Olivos. Sí, lo vi, lo vi. No es Olivos, es Villamardelli. Porque hay una cosa que vengo a denunciar en los años, que es el pasaje de la muerte, que es el camino que va de la avenida Álvarez Toma, cruza San Martín. San Martín están todos los garitos de marca. Claro. Están todos los narcos, están armados, están los dientes. A mí me lo ha negado siempre el intendente de San Martín. Catopodi. Catopodi. Pero ahí está toda la merca, todo, todo, todo. Se maneja ahí en el pasaje. Villa La Rana. El pasaje de la muerte, todo ese lugar de mierda. Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba Ritondo, todos los días me mandaba un operativo donde levantaban armas, drogas, todo en el pasaje de la muerte. Ponía el pasaje de la muerte. Pero vean, tanta gente, tantas falopas, tanto esto. Por eso te digo, no sé si la gente, aunque sea regalado, es caro en la Argentina. Porque si te vas con una pierna menos, como pasó con un turista, ¿me entendés? ¿Qué querés que te diga? Y nada, eso. A mí me parece que va a explotar. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, no, de hecho yo ya hice algunas averiguaciones en algunos puntos turísticos y ya tenés problemas para conseguir lugar. No solo enero y febrero. Ayer me contaron en una comida de la noche, me contaron que no hay lugares en el sur del país para el verano. Está así. Un amigo quiere ir al sur del país en el verano, no hay lugar. No, incluso countries cerca de la ciudad de Buenos Aires, que vos decís, bueno, me alquilo una casa en un country más tranquilo, con seguridad, qué sé yo, con pileta, o te sale una fortuna o no conseguís. Hoy Tigre es inaccesible. Fortuna en dólares, ¿eh? Porque te lo cobran en dólares. Y los precios en Tigre hoy son inaccesibles. Carísimo. Pero es para el turismo interno. Sí, sí, sí. Ah, interno sí, porque estamos acostumbrados a vivir entre los balazos. Pero, para los norteamericanos, igualmente en Norteamérica te aconsejan no ir a lugares donde hay mucho infectado. ¿Acá? Acá. Entonces yo no sé si van a venir los norteamericanos. Yo entiendo que Larreta venda Buenos Aires. Entiendo que lo venda. Hay una realidad. El tema es si van a venir o no van a venir. Nosotros lo hemos dicho cuando fuimos a comer. Buenos Aires es maravilloso. Es divino. Es lo más lindo que hay en el mundo. La Argentina es el país más lindo del mundo. Gobernado pésimamente por rústicos, merza, por gente que no le importa un carajo la Argentina, ni el turismo. Lo único que le importó fue afanar la merca. Tipos de mierda. Pero realmente el país, yo lo miro y es bello. Porque vos decís, qué lindo es Roma. ¿Tenés en Roma y Buenos Aires? Qué linda es la Gran Vía de España. Antes la tenés la Avenida de Mayo. Lo que pasa es que la Gran Vía está limpia, Avenida de Mayo, cagada en el piso, llena de bombos, tipos de tirancuete, aerosoles que pintan los mármores. Esa es la incultura, la bestialidad. Nunca se le ocurriría en España a nadie sacar el monumento de San Martín y acá sacamos el de Colón y lo dejamos tirado en el piso por esta rústica que gobernó. Entonces realmente es así. Pero que es el país, eso me enoja. El otro día te conté que estuve en Entre Ríos, en Paraná. Entre Ríos es tan bello. Es divino. Es tan bello. Rosario. Sus caminos, su gente. Todo, todo es maravilloso. Todo es divino. Y sin embargo no lo podemos vender, ¿entendés? Por eso es lo mismo que tener un local divino de cosas divinas y en la puerta de dos tipos vomitando. Y decir, mirá, tengo la mejor comida, pero todos los tipos están todo el día vomitando la vereda. Este gobierno y el de Cristina son rústicos, ordinarios, no conocen nada. Creo que tienen el pasaporte. ¿Sabés quién tiene lleno de sellos el pasaporte? ¿Te conté? No. La vez pasada fui a comer con un tipo de una de las empresas más importantes del mundo. Cuando digo empresa más importante del mundo, debe haber tres. Imagínate, esta es una. Y el logo es colorado. Nada más. Y me dice, el tipo es venezolano. Perdón, ecuatoriano. Entonces salimos. Me dice, no, como ya no tengo problema. Y yo cuando la primera vez que vine, mirá esta historia. La primera vez que vine ya me llamó porque me dijo que iba a cruzar los camiones en la planta. Si no arreglábamos. Entonces, como sé que le gusta el boxeo, le empecé a regalar entradas para ir a ver a Mayweather. Y después le regalo entradas para ir al mundo a ver espectáculos de deportes, ¿no? Y el tipo está chocho conmigo. No tiene ningún problema porque nosotros le mandamos para las familias viajes. Entonces él con eso ya se calma. Como los monos. Y después dice, pero fui con Moreno. Dice yo. Él nos mira desde afuera. Fui con Moreno, que nos llamó a todos los empresarios, a todos los CEO. Y yo, que no soy tonto, me puse un par de zapatillas gastadas, un jean y una campera. Y dicho y hecho, el tipo viene y me dice, este es un empresario. No, ustedes con trajes de seda y cosas. Este es el... Y de ahí quedó fascinado conmigo y podíamos dialogar de igual a igual. O sea, que... Bastante elemental. El negocio es con nosotros como cuando vos vas a una reserva, me dice, hablás con el cacique y se le traje esta pluma celeste. El tipo se la pone y dice, fumamos la pipa de la papa, me gusta la pluma. Igual. Los de afuera, que tienen mucha experiencia con la gente de esta empresa, en el mundo, el tipo fue CEO en todo el mundo, lo miró... ¿Estamos hablando de una bebida? Sí. Ah, claro. El tipo lo miró y dijo, ya sé por dónde entro acá. Olvidate. Pero le hago ofrenda. Ofrenda. Un cochinillo. Mi hija virgen, ¿viste? Entonces los tipos están chochos con todo eso, bailan, hacen el ritual. Claro, en serio. En serio. Estamos involucionando en el ritual. No, es tremendo. Es que vos, que tuviste la suerte de viajar un poco por Europa, fíjate cómo nos miran. Nos miran como vos ves a los gladiadores en el circo romano. Esos dos tanos flacos disfrazados de gladiador para la foto. Bueno, acá la diferencia es que no hay dos tanos flacos. Todos somos flacos mirando de afuera, ¿sí? Nos ven como una especie en extinción. No nos ven como un país. Y vos, fíjate que el país que han hecho, la verdad, los conservadores, la embajada de Inglaterra, la embajada de Estados Unidos, los palacios que hay en Argentina, los palacios que hay dentro de los campos argentinos, con riquezas que no te puede dar una idea. Y bueno, y tenemos todo y no le damos nada. Ese país no existe más. No. La incultura lo ha sobrepasado. Es tremendo. No es importante. La involución que nos lleva a este gobierno. Bueno, en realidad, ya este cuarto gobierno kirchnerista... Claro, claro. Empezó con Néstor. A ver, estamos en 14 años de gobiernos kirchneristas. Vamos a llegar a los 16 años. Fueron ellos. Y cuando se dice que Néstor era otra cosa... Néstor era un chorro igual que ellos. Néstor se afanó lo primero a la guita del sur, que se la perdonó Yarbide. Era igual. Lo que pasa es que extorsionaba mejor. Apretaba mejor porque era más mafioso y más malo. Y esta mujer es más díscola. Pero realmente son una mierda. Hay que decirlo así porque estoy muy enojado porque el país es de todos, no es de ellos. Bueno, pero pagaron en las urnas. Tiene que volver a pagar. Y van a tener que volver a pagar en las urnas. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que llenen las urnas de votos el 14 de noviembre. En contra del gobierno. Es la única luz de esperanza que me queda. Totalmente. Y esta elección que viene. Porque Cristina Fernández de Kirchner está preocupada por lo que va a pasar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y en especial en la Cámara de Senadores. Porque si pierde el control del Senado Cristina Fernández de Kirchner, se queda sin número para designar jueces y fiscales. Punto número uno. Y punto número dos, pierden fuerza los proyectos institucionales. De llevarse por delante la Corte, la Procuración. No, se termina la patoteada. Es fundamental, fundamental que en La Pampa sigan votando como votaron en octubre. Que en Chubut sigan votando como votaron en octubre. Que en Santa Fe sigan votando como votaron en octubre. Que en Entre Ríos sigan votando de esa manera. Y todo el mundo a fiscalizar. Todo el mundo a fiscalizar. Hay que fiscalizar mucho porque lo trajeron al Tucumano para ver cómo podemos hacer la enroque. Más que nunca. Hay que fiscalizar más que nunca. Tengo la esperanza de este país que yo creo que puede volver a ser la Argentina. Tenemos todo armado. Es una fábrica abandonada. Está todo listo para alargar. El campo está. Las vacas están. La gente con ganas de laburar está. Hacen faltas leyes contra los chorros, la puerta giratoria, los zafaroni. Todos estos payasos que no tuvimos que fumar 20 años en nuestra vida. Exacto. Afuera. Y listo. Chau, bebé querido. Chau, bebé. Hasta mañana.